Nene, qué título. Pero audaz, provocador y maravilloso. Estoy orgullosa de vos. Gracias, abuela. La verdad es que no fue nada fácil. No querían saber nada de la nota y mucho menos que sea tapa. Pero bueno, al final hice una manganeta y lo conseguí. Ahora lo más probable es que me echen a la calle. Bueno, amor. Tomar posición por algo tiene sus riesgos. Permiso. Delia. Hola. ¿Qué haces acá? No me digas que tiene algún familiar desaparecido. No, no, no. Para nada, no. No, perdón. No quise decir así, perdón. Estoy un poco nerviosa, la verdad. Nunca estuve en un lugar así. Estoy acostumbrada a ver esto en la televisión y en los diarios. Bueno, por suerte nos están escuchando y mucho. Delia me ayudó para ordenar el cuarto de tus padres. Y bueno, le dije si tenía ganas de venir a conocer el lugar. Y aquí está. Sí, no sé. Tenía ganas de venir. No te vas a arrepentir. Bueno, las dejo a solas y me voy a ver a Nayatomi al hospital. Ah, bueno. Adiós. Adiós. Dale un beso enorme. Sí. Adiós, abuela. Te quiero. Yo también. Y sentate. Sí, sí, sí. ¿Querés un cafecito rico? Bueno, sí. Ya te traigo. Es muy conmovedora esta foto, muy impactante. La mire y se me pone la piel de gallina. Luisa. Te hace acordar a vos con tus fotos de embarazada, ¿no? No, yo no tengo fotos embarazada. ¿Cómo? Porque en una mudanza perdimos unas cajas con todos los recuerdos. Oh, qué pena. Bueno, me importan las fotos o las fotos. Nada más. Bueno. Permiso. Ven. Ah, hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Bueno, nos tenemos que ir. Vamos a la plaza. ¿Querés venir? ¿A la plaza? No. No, no. ¿Por qué? No, no, supongo que es algo privado de ustedes, ¿no? No, no, no. Nosotros vamos todos los jueves. Nunca faltamos. Lleve, trueno. Pero las puertas están abiertas para el que quiera acompañarnos. Para nosotros es muy importante que nos acompañen. Nos reconforta. Bueno, yo puedo ir. Ay, bueno. Qué suerte. Voy. Ella es Delia, una amiga nueva que nos viene a acompañar. Hola. Hola a todas. ¿Qué tal? Bueno, voy a buscar la foto de Gilles. Sí. Vamos. Vamos. Sí, sí, vamos. Qué suerte que venís. Sí, sí. Sí. Bien.